Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Que yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno y estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides Porque si ni te perderías por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Sí mi amor, sí, tú y yo somos dos en uno Ay, y es que yo tan tuyo y tú tan mía Que yo te quiero, eso lo tienes tú tan claro Como que el sol está en el cielo y mi destino está en tu mano Que tú me quieres, eso lo tengo tan seguro Como que ya sin mí no puedes sentir amor en este mundo Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor